Autoridades de la provincia de Santo Domingo anunciaron este martes medidas con el fin de salvar vidas, incluyendo la prevención de accidentes de tránsito durante el asueto de la Semana Santa. Leticia Díaz nos presenta los detalles. 300 mil personas se espera que asistan este año a la playa Boca Chica, principal atractivo del Gran Santo Domingo durante la época de Semana Santa. Sus autoridades iniciaron el operativo de limpieza y seguridad para recibir a los bañistas. El cuidado fundamental lo hemos puesto especialmente en la seguridad de los usuarios de esta playa que podrían alcanzar los 300 mil en este caluroso verano. Y nosotros tenemos la compañía de las instituciones más importantes del Estado que están aquí 24-7. De su lado, la Alcaldía de Santo Domingo Este prohibió el tránsito de dos personas a bordo de una motocicleta y los bañistas en el litoral sur del Mar Caribe. La Policía Nacional reforzará el patrullaje en todo el municipio para garantizar la integridad de las propiedades y de los ciudadanos que se desplacen fuera del municipio y velará que no se producan exceso de ninguna índole. En tanto que la playita ubicada en la parte oeste de la ciudad no muestra puestos de socorro y son pocos los vendedores apostados hasta el momento en el área. Nos estamos preparando bien y tratando de tener pecado. Y viene mucha gente para acá para la playita, como ese es su pecado, a compartir un trago y algo así también. No, la cosa está dura. Uno tiene que estar recogido en su casa. Tú sabes que dicen que el pájaro está suelto y eso no es mentira porque para esta época se suelta de verdad. Ahí andan muchos accidentes, muchos imprudentes, mucha gente que andan derecho y viene el imprudente, le quita la vida. Las medidas preventivas serán implementadas a partir del jueves santo y culminarán el domingo de resurrección a las seis de la tarde. Leticia Díaz, CDN